Pero no es nuevo, todos lo hemos escuchado antes. Yo comenté en la película Kung Fu Panda, acá mi productor Nicolás, me dice obvio, Claudio, él aquí ahora, hasta los dibujitos animados de Disney ya te enseñan, vuelva al presente el único momento en que usted puede modificar su historia. O sea que no es nuevo. ¿Y por qué nos cuesta tanto volver al presente? A ver, práctica, tengo un minuto de práctica. Viene en mi mente y recuerdo las que me pasaron, no hace 10 años, hace 10 días, hace 10 minutos, y estoy muy perturbado. Y enseguida supongo que según esto que me pasó, esto viene peor. ¿Te acordás cómo me dañó esta gente? Estos canales me piensan peor. La mente se traslada a espacios irreales. Einstein decía, lo único que no puedo medir en un canal de energía es el pasado y el futuro. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Sea aquello a lo que tu mente te esté trasladando. Volve acá. Digo, me están dañando mucho. A ver, mostrame quién te daña en este momento. No, te quiero contar. No me lo cuentes. Volve a este instante. Pero es que me va a ir muy mal porque, vuelve acá. ¿Dónde te estás yendo? Vuelve acá.